Estimadas asociadas y asociados, es de nuestra sana intención informarles que desde el Consejo Nacional se han generado una serie de acciones con el propósito de convocar a la Asamblea Extraordinaria de Asociados. Esta coordinación ameritó realizar las consultas respectivas al componente de salud, tomando en cuenta la actual emergencia nacional por la COVID-19 y el incremento de casos positivos en el país durante las últimas semanas. Para esto, también se consultó el lineamiento vigente para la realización de actividades de asambleas y juntas para mitigar el riesgo por COVID-19, documento de acatamiento obligatorio elaborado por el Ministerio de Salud. Aunado a lo anterior, la Administración llevó a cabo esfuerzos por generar diferentes escenarios logísticos, financieros y de otras índoles para realizar la Asamblea Extraordinaria, presentando esta información ante el Consejo Nacional cuatro opciones formales. Sin embargo, todas las alternativas quedaron supeditadas a la evolución de la pandemia y elementos de aplicación obligatoria como aforo de los vehículos institucionales que trasladarán a los asambleístas. Aforo con distanciamiento de 1.8 metros sin exceder el 50% de la capacidad del lugar donde se llevará a cabo la Asamblea. Extensión máxima de tres horas para llevar a cabo la Asamblea según la indicación del lineamiento en cuanto a actividades presenciales. Aforo máximo de 500 personas en el sitio. En caso de exceder la cantidad establecida, existe una obligatoriedad de suspensión de la actividad e incluso se contempla en el lineamiento que en caso de detectarse a alguna persona con síntomas gripales o síntomas asociados a la enfermedad de COVID-19, se debe suspender la actividad de forma inmediata. Actualmente contamos con 684 asociados. Por lo tanto, ante estas situaciones se toma una decisión de responsabilidad institucional para evitar el contagio masivo de cruzrojistas, disminuyendo los riesgos asociados al personal que apoya en la atención de emergencias, asegurando el cumplimiento de las medidas sanitarias y llevando a la práctica acciones que promueven la salud en cumplimiento de nuestro mandato humanitario. En estos momentos estamos atravesando la segunda ola pandémica del 2021 producto de la enfermedad por COVID-19. En estos momentos la cantidad de traslados acumulados que llevamos es de 35.643, una cifra muy alta, más si consideramos que solo nos demoró dos meses superar lo que en la segunda ola demoró cuatro meses para llegar. Actualmente, los datos que tiene el Ministerio de Salud es que el promedio de casos confirmados por día está cerca de 2.500, muy cercana la cifra a lo que tuvimos en la semana 19 de este año, que fue cuando tuvimos el pico más alto de la ola pandémica que azotó el país entre mayo y junio. Es importante notar que nosotros somos una institución del sector salud y somos los llamados a dar el ejemplo en decirle a la ciudadanía que con las medidas sanitarias adecuadas, nosotros podemos bajar esta ola pandémica. Si bien es cierto, se ha generado una apertura en el sector económico, en las restricciones que existían, esto obedece a la crisis económica que está sufriendo el país en estos momentos y que es necesario reactivar, pero esta reactivación tiene que ir de la mano con adecuadas medidas sanitarias y es importante evitar las aglomeraciones. Por eso somos los llamados en estos momentos como sector salud a dar el ejemplo a la población. El no continuar con la convocatoria de esta Asamblea Extraordinaria Asociados por el Momento es una decisión que se ha tomado apegada a la legalidad, según lo estipulado en el Estatuto de la Asociación Cruz Roja Costarricense y en los artículos 1 y 2 de la Ley 9866, esta con un rango superior a lo dispuesto en el Estatuto y de acatamiento obligatorio. La Ley 9866 establece la posibilidad de que el Consejo Nacional apruebe los informes que normalmente se ven en asambleas ordinarias, permitiendo así el funcionamiento normal de la institución, evitando aglomeraciones y el riesgo que conlleva, en razón de la imposibilidad material, de celebrar las asambleas a causa de la pandemia. Valorando el aspecto financiero, realizar una asamblea en este momento excede lo contemplado en el presupuesto 2021 de manera significativa, esto último en atención a los protocolos que exige el Ministerio de Salud. La prolongación de la pandemia, más allá de lo que todos hubiésemos deseado, no ha permitido que la gestión financiera de la sede mejore y atender actividades como estas, sin duda, absorben recursos extraordinarios con los que no se cuenta hoy. Somos la Cruz Roja Costarricense.